Mi nombre es Ale Cortés Fernández. ¿Quieren saber cómo estamos haciendo clases aquí en Ruronavaque? ¡Vengan, síganos! Hemos entrado desinfectando las manos, los pies y el uso de barbijo obligatorio para evitar que alguien estornuda y nos infecte. Entonces cada profesor llama a sus estudiantes, puede ser en las gradas o puede ser en unos asientos y cada uno de los estudiantes tiene 3 metros de distancia y ellos reciben la hoja de tarea para hacerla en su casa. Esta semana estábamos empezando a pasar, estábamos pensando en hacer clases virtuales, empezando a darnos tarea, ir día por medio para evitar la infección y todo eso de la pandemia. Yo prefiero las clases semipresenciales y por la razón de la pandemia y todo eso, ¿no? Así también comprendemos mejor ya que las virtuales es un poco más complejo de aprender. Me gustaría que fueran presenciales. Porque el aprendizaje es mucho mejor, que digamos que por el teléfono, porque nos desconcentramos. Las presenciales son mejores ya que virtuales. No, no me... Quiero presenciales porque es más mejor la enseñanza, porque en virtuales no se entiende muy bien y en presenciales en persona puedes entender mejor y muchas cosas más. Me llamo Luis Fernando, estoy pasando clases virtuales en Rurrenavaque. Tengo 9 años, estuve en el Colegio Domingo Sabio de Santa Cruz. Decidió mi colegio pasar clases virtuales por este COVID-19. Luis, ¿dónde estás? Estoy en Rurrenavaque. ¿Ya has hecho la tarea, Tiago, de matemáticas? Sí, ya la he hecho. Estaba difícil, ¿no? Sí, estaba un poco difícil. Nosotros nos conectamos por la plataforma de Microsoft Teams. Yo paso clases todos los días a la semana. Tan solo te entras a la plataforma de Teams, después te aparece un calendario y ahí te van a aparecer las clases. Por ejemplo, si te dices sociales, tú unís a la de sociales. Si te dices naturales, tú unís a la de naturales. Prefiero pasar clases presenciales. Porque ahí estoy con mis amigos, salgo al recreo a jugar con mis amigos pelotas. Espero que estas clases virtuales terminen pronto para reunirme con mis compañeros. A todos mis compañeros, cuídense mucho para que pronto volvamos al colegio, juguemos pelotas y estemos juntos.